liverpool señores ya estamos en el liverpool día del partido vamos buenos días amigos estamos en liverpool señores liverpool liverpool ambiente por la mañana en coche claro vamos 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 nos vamos hoy día del partido señores aquí tengo mi conductor vamos catalina que está por ahí en chat le damos ahí a los huesos algún día que se viene desde bélgica señores hoy día del partido estamos en liverpool vamos a pasar el día a disfrutar del día ver por por la mañana estoy como loco estoy buscando café media hora esto abre cuando le da la gana señores no sé cuándo abren pero yo tenía ganas de un café madre mía madre mía madre mía y ahora tengo el café y doble café vamos my friend tell me something from the game from the game that today i hope real Madrid ok beat Liverpool today i'm in Everton fan myself so come on Madrid yeah let's go come on Carlo Ancelotti 5-0 Real Madrid ok thank you very much thank you tenemos tres madridista que a ver qué opinas sobre el partido de hoy como lo veis chavales como ves por la noche a ganar a ganar no como siempre somos Real Madrid no vamos muchas gracias chavales vamos aquí con fantástico cuéntame algo fantástico como lo ves hoy bueno creo que va a ser un partido complicado pero bueno hay que disfrutarlo yo creo que vamos a tener un ambiente espectacular dentro del estadio y merece la pena estar aquí para vivirlo vamos a la Madrid ahí están los jugadores ahí están señores vamos 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 estamos en el estadio señores estamos en el estadio de Liverpool Fetcher el ambiente antes del partido aquí lo tenemos señores en el estadio de Liverpool vamos a tener otra noche mágica en Inglaterra ya sabemos que tenemos estas cosas de vivir noches mágicas noches mágicas y más noches vamos vamos madridistas vamos madridistas así se vive el fútbol en Inglaterra un poco diferente no nuestros jugadores ya están en el campo señores los de Liverpool esperando el autobús señores aquí está la obra de Anfield señores vigas y más vigas también aquí aflarnos el Magic veste Veste 해� creem que están jugando el autobús de el Liverpool que están jugando el autobús del Liverpool que están jugando el autobús de Liverpool aving un autobús de Liverpool ver un autobús am út bot personal... La llegada de Olívar, señores. 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 ¡Hombre! 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 ¡Viva Ale! ¡Ale! 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 No creo que es fuera de fuego al final. A ver, a ver, a ver, ya estaba hablando ahí, comunicando. ¡Vámonos al bar! ¿Qué pasa? No tenéis embargo, otra vez está roto. Muy mala la naranja del partido. con una y otra vez es una locura en este estadio dios mío, dios mío, dios mío, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando, señores? no puede ser ¡Vamos, chicas! ¡Vaya, faya! ¡Vaya, faya! no puede ser no estamos sacando no es, esto no puede ser pero ¡Vaya, faya! estamos ya perdiendo el 0 minuto 17 y estamos perdiendo 2 a 0, señores muy mal muy mal ¡Viva, fija! 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 ¡Vamos! 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 ¡Un minuto treinta y dos! ¡Casi treinta y tres señores! ¡Vamos! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ai! 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 A los órganos de prisión! ¡Vamos! ¡Otra noche! ¡Otra noche! más remontadas, más remontadas da igual donde sea, en el Bernabéu, en el alfil en todo el mundo, remontadas y más remontadas señores ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! ¡La almohadilla, ale! ¡La almohadilla, ale! ¡La almohadilla, ale, ale! ¡Vamos, Tretto Campes, llamada! Minuto 40, señores, estamos en par... ¡Cayus! ¡Cayus! ¡Vamos, Tretto Campes, llamada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tu te sito, llamada! ¡Con��릴ounded başka! ¡Vamos, Tretto Campes! ¡Quantos fallos! ¡Vamos, Tretto Campes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Zalak, Llorón! ¡Fuera! 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 ¡A la grada! ¡La grada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Culta! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos, con patatas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda, señores? Final del primer tiempo. Está bien, señores. Está bien, está bien, está bien. ¡Vamos, vamos! Por el segundo tiempo. Este es el segundo tiempo. ¡Vamos, vamos! ¡Vinny, baila, Vinny! ¡Vamos! ¡Vinny, baila! ¡Vinny, baila! ¡Vinny, baila! ¡Saca la tarjeta! ¿Qué tenemos, SAC? ¡SAC! ¡Luca, Luka, Luka! ¡Modrich, Luka, 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 Luka! ¡Modrich, Luka, 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 Luka! ¡Modrich, Luka! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Estamos ganando tres años, señores! ¡Remontadas y más remontadas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este campeón rompa una y otra vez! ¡Gone para aquí! ¡Así, así, así va el alcalde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De varios quemaqué! ¡De varios quemaqué! ¡De varios quemaqué! ¡Un segundo! ¡Papá! 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 ¡Papá, pues! Esta es unaisla! ¡Papá! ¡Papá, pues! La 3-2 Viste campeón de Europa una y otra vez ¡Vamos Rey! ¡Vamos Rey! ¡Vamos Karim! ¡Vamos Rey! ¡Vamos Rey! ¡Vamos! 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 los grandes a los grandes remontadas por todos por todas partes ya hemos pasado del bernabéu a ser remontadas en europa señores se acabó se acabó se acabó se acabó señores este es el real madrid grandes 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 somos los grandes gracias a todos me gusta mi trabajo señores suscríbete al canal dale me gusta y así lo tenemos controlado todo gracias señores gracias jugadores gracias grandes sois grandes no 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 ¿Cuál es lo que ha pasado con el juego? Un partido de Liverpool Vamos a ser honestos Dos gigantes vienen contra ellos Siempre hay fuego Siempre hay pasión Siempre hay un buen juego Pero ahora En Liverpool We're not good enough I do actually think the players gave everything as well That's what's crazy I do think the players gave everything Right now Medina is just so much better The world class, the European champions Second leg still matters Who knows what can happen in 3 weeks Anything can happen But if we're looking at the odds Medina through Let's look at it right Medina through Who knows It's why we play in Europe You don't want to play Schalke You don't want to play Man City You want to play Liverpool You want to play Real Madrid You want to play Barcelona You want to play Man United You want to play these big teams You want to play Bayern Munich It's why we play European football It's for these kind of ties Thank you Thank you Thank you my friend All the best Look after yourselves